bendiciones amados hermanos en cristo mi nombre es cheresade soy de maracay estado aragua venezuela el día de hoy el pastor víctor jiménez nos llama debido a que mi esposo y yo junto con mi bebé de catorce meses nos determinamos en ser ovejas de nuestro pastor principal yeroli él nos llama para instruirnos en la palabra y orar por nosotros cuando él el pide que nos pongamos la mano en un lugar donde tengamos dolencia o una enfermedad o alguna incomodidad verdad yo me pongo la mano en mi estómago porque tenía algunas noches que me sentía muy incómoda con mucha molestia porque había estado comiendo muchas harinas y no lograba ir bien al baño y me sentía muy incómoda muy muy incómoda para dormir sin embargo bueno no no le di mucha importancia cuando el pastor víctor jiménez ora por nosotros con el pañuel ungido por nuestro pastor principal yeroli él él comienza a orar y yo coloco mi mano y yo bueno señor que pueda ir al baño y le pedí al señor a nuestro señor jesucristo él termina de orar y apenas termina de orar que terminamos de hablar con él que él nos bendice ora por nosotros eso fue inmediatamente hermanos inmediatamente terminé de orar de hablar con él por cuasó junto con mi esposo y fui al baño y verdaderamente hice como como debe ser pues y le doy la gloria a dios a nuestro señor jesucristo a nuestro padre espiritual y yeroli a nuestro pastor víctor jiménez y bajo la cobertura del espacio espiritual de david ya por esta bendición de orar por él con el pañuel ungido porque de verdad mi hermano esto es real si es real es verdadero y nos bendice pues nos bendice nos bendice nos bendice tremendamente tengamos fe en nuestro señor jesucristo de de la cobertura que colocó y ese poder que el señor colocó en ese pañuelo porque de verdad es real mi hermano fui a fui al baño y yo sé que muchos hermanos han recibido sanidad para la gloria de nuestro señor jesucristo nuestro dios trino amén gracias mi hermano